Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blam Y donde esta mi gente, me fa bocher la tete Y donde esta mi gente, si, 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 si Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo Y donde esta mi gente, me fa bocher la tete Y donde esta mi gente, si, 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 si Un, dos, tres, ruego Y donde esta mi gente, si, 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 si Y donde esta mi gente, si, si Un, dos, tres, ruego Y donde esta mi gente, si, si, si Oh, nuestros, tres, ruego solche no tiene fin Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Sabe que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí Llega pero usa lo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea Eh Un par de psycho estoquea No breguen la calle pero está baquea La baby está muy dura Siempre a la vela para que ella siga Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Se hace la que no me conoce 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 Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Si hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela La vela, pa' que ella siga Me sigue Dímelo, va volver a Bony Bastino que Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez O asistí en B-Bony Na 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 B-Bony, J-Barbie J-Cortez J-Cortez No va a ser usted J-Cortez 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 Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Tú me regalaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien marcha tu tía ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre que yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre que yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero Mi mujer Mami No me celes tanto Que yo siempre me conmuevo Con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate Despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Nena, nena Tranquilícese J Balvin The Businessman Que en la calle A nadie besé Sky Rompiendo el bajo Nena, nena Tranquilícese Mosty Pool Nene Que en la calle A nadie besé Infinity Music Let's go Estamos rompiendo No estamos rompiendo Muchacho Ok The Business One Two Three Let's go Ah, 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 ah Ah, peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Ay, va, nena, nena, tranquilícese J Balvin, tu business man Que en la calle a nadie dese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosti I like it like that I said I like it like that I like it like that I like it like that Nah, I like dollars, I like diamonds I like stunning, I like shining I like million dollar deals Where's my pen, bitch I'm signing I like those Balenciagas The ones that look like socks I like going to the chula I put rocks all in my watch I like sexes from my exes When they want a second chance I like proving niggas wrong I do what they say I can't They call me Cardi, Brody Bangin' body, spicy mommy Hot Somali Hotter than a Somali Burn, go, Ferrari Hop off the stool, jump in the coupe Big dip on top of the roof Flexin' on bitches as hard as I can Eatin' halal, drivin' a lamb So that bitch, I'm sorry though Buy my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi Yo, bang Diamond district in the jack Set up by, you know I'm gang, 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 gang Try to stop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah I need the dollars To try to beat it up like a nyada Turn the jobs, close the curtains Bad bitch, make you nervous Chambéan, chambéan, pero no jalan Jalan Tú compras to'a' las Jordans, vos a mí me las regalan I spend in the club Where you have in the bank This is the new religion, bang In Latino, gang, 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 yeah Trato de hacer dieta Espera' que en el closet tenga mucha grasa Ya mude la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricua, me gustan cubana Me gusta el acento de la colombiana Como me ve el culo la dominicana Los ricos que me chinga la venezolana Andamos activos, pericos, ping, ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín, yeah Aquí prohibido amar, dile charitín Que pa'l pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín I'm a district in the champs I'm fucking my bed, buh, 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 buh I'm gonna buy, you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name, yeah Oh, I need the dollars She trying to beat it up like pañalas Turn the top, she close the curtain That bitch make a nerd Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo, cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa, 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 la, sí Like I'm ready, gaga Y no te me hagas Que en cover de Billboard Tú has visto mi cara No salgo de tu mente Donde quiera que viaja He escuchado mi gente Ya no soy high Soy como el testa rosa Soy el que se la vive Y también el que la goza Goza, goza Es la cosa Mami, es la cosa Goza, goza El que mira sufre Y el que toca goza Goza, goza I said I like it like that 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 I'm a district in the chat Instead of buy, you know I'm gas Try to stop and blow the brand Oh, he so handsome, what's his name? Yeah Balvin Farruko AHHHHH Estamos aquí, Marcelo, llegamos a un medallo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vimos ya? Ya está amaneciendo, el sol saliendo y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué oración, qué fue lo que pasó, porque Faru tiene el carro parqueada en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor. Pero qué confusión, creo que cometí un error, en vez de los tragos y unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente, solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Rumeando en la disco estaba prendido el ambiente, ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente. Acababa la botella y de camino a otra avenida. J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, no lo sé todavía. Que no recuerdo tu nombre más la suerte es la mía. Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y hasta amaneciendo, el sol saliendo y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí a noche, qué, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí a noche, qué, 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 qué. No recuerdo lo que sucedió. Qué, 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 qué. Faru, tú. Lanza y llevar bien. Negocio socio. La familia. Sky, rompiendo el bajo. No, 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 no. Mosty INAX Con un alma Mami, mami Con tu party Este Pael Es un safari Solo miran Como bailas Por tu andas Baila pa mi Vente conmigo Así a es Se gusta Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así a es Se gusta Se bro conmigo. Vaya, me gusta. Vente conmigo. Amiga, está sola conmigo. Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí. Esa mirada provoca y tú toda loca. Te muerde los labios cuando suena el río. Oye, papá, vamos con mis amigas para el parque. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí, hay tsunami. We be así o que me gusta. You know I like it went too freco. Me llamo princesa. Voy a coger provecho y me gusta. You know I like it went too freco. Me llamo princesa. Voy a coger provecho. A ella le gusta. A ella le gusta. Baila pa' mí. A ella le gusta. Mami, mami, con tu party. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas con un animal. Mami, mami, con tu party. Este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Hoy tú andas. Baila pa' mí. Mami, 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 mami. que llevas ahí, ese instinto salva aquel que me gusta. Cuando se pone de parda que empiezo a mirarla en la tela, me rack y seguimos aquí. Oye, papi, vamos con mis amigas para el padre. Tengo algo por un animal. Cuando mi gente está aquí, hay tsunami. Wee, vacío que me gusta. You know I like it went too freco, me llamo princesa. Voy a coger provecho que me gusta. You know I like it went too freco, me llamo princesa. Voy a coger provecho. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. But no me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le gusta. A mí me gusta. A ella le 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 gusta. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas, y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas, y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay, este bicho es tuyo, te lo tengo en el layaway Más ninguna tiene break, yo soy un pitcher pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina pero en la cama se hacha grey Fumando y bebiendo grey, lo siento por Casper pero JLo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte, otro por la mañana Hay un chorre bobo que te tienen ganas Pero dile que tu eres de rey como lana Yo siempre me maltrato, viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax los arrebato Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale, siempre sabe cuándo y donde es Fetra u otras amigas que tiene novio también Cada que toco PR ella suelta a su gato y cae donde papi Cuando me extrañe quiere que le meta de sorpresa llega a Medellín Con él siempre pierde conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas, no es chimba si te une esta saque Dile la verdad al bobo ese que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebo, avísale Que este fin de semana la pasas con to' tu pan y no con él Yo no juego, avísale Que contras de reemplazo y que esperes pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Tu melo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo Kings, avísale Hear this music, D.I. Luya Yo no juego, avísale Que contras de reemplazo y que esperes pa' un rato Que contras de reemplazo y que esperes pa' un rato Y ese cabrón no va a recuperar Que contras de reemplazo y que esperes pa' un rato Que contras de reemplazo y que esperes pa' un rato Que contras de reemplazo y que esperes pa' un rato Que contras de reemplazo y que esperes pa' un rato Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No preguntas cuándo, solo dónde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te dejas llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes te muestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Say my name, say my name If you love me, let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me hear you Madre, qué más? Cafecera Pensé que podrías tener un amigo muy pequeño Estoy... 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 Party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció, mmm, no fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Party para mi bikini con toda la mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePast, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? No party, party, no bad party Baby busca tu paraguas Puedo, puedo, puedo como si fuera agua Hey, como si fuera agua G-Bobby man Tiny Mosty man G-N-D Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no party Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no party Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétismo Tu cadera a la mía, boom, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no party Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no party Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda a ti esa pelita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te lustres cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no party Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no party Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin, man, the business Sky, rompiendo el bajo Mosty, let's go Bull in it, fade Cienity Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Reggaeton Cuando empiezas a bailar, el gusto, el gusto Y lo noto en tu mirar, el gusto, el gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mi no pares Y si te digo esta lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, el gusto, el gusto Y lo noto en tu mirar, el gusto, el gusto, el gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mi no pares Si te acercas a mi no pares Y si te digo esta linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Sin ti no existe en la discoteca Sin ti no existe en la discoteca Sin ti no existe en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tu me das De la fiesta eres la fiesta que falta Si pa' pasarla rico solo faltas tu Déjate llevar, estas ansiosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tu Déjate llevar, estas ansiosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tu Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y lo noto en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mi no pares Y si te digo esta linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no se lo que tu me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no se lo que tu me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas Y como si nada Va pasando el tiempo Se acorta la distancia Que te dan tus besos Que mis labios llaman Empezó en deseo Termino en realidad Ahora vente Y es evidente Que yo te gusto De lejos se siente Déjate llevar Que te abone el ambiente Sígueme el plan Que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo No es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto Te gusto Sonando esta canción Y yo viéndote Si te acercas a mí No pares Y si te digo Está lindo una y otra vez Eso te gusta Y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo No es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto Te gusto Sonando esta canción Y yo viéndote Si te acercas a mí No pares Y si te digo Está lindo una y otra vez Eso te gusta Y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Que aquí no te vas y te vases conmigo Que aquí no te vas y te vases conmigo De aquí no te vas y te vases conmigo De aquí no te vas y te vases conmigo Cuando empiezas a bailar Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío Perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Ua Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendía en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Me provoca y facilito me le pego y es que se está prendía en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor lo estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba en la disco perreando 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 Yo te regalaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de tu tía ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la disco Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me derrobo Cuando empiezas a bailar Te gusto, desgusto Y lo notas en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar Te asusto, te asusto Y lo notas en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Sin ti no existe en la discoteca Ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta Si con pasarla rico solo faltas tú Y lo notas en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mis labios llaman Empezó en deseo, termino en realidad Ahora vente y es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar que te abone el ambiente Sígueme el plan que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Que aquí no te vas Si te vas Y aquí no te vas si te vas, es conmigo Y aquí no te vas si te vas, es conmigo Y aquí no te vas si te vas, es conmigo Cuando empiezas a bailar Madre, que más, una pecera Pensé que podrías tener un amigo muy pequeño Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party Paramos bikini con todas las mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Ey, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Se acudiste la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePast, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? You're a party, party, no bad party Baby, buscat, toma agua And you're puerto, puerto, puerto como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chi, baby, man Tiny Mosty man Chi, baby, man Chi, baby, man Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos peleamos Pero llego a casa en la noche la molesto Y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Que pena me daría De tenerte en mi vida, vida mía mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Que pena me daría De tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos? ¡Ah, ah, ah, ah! Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía mami! Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, 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 tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que yo ahí vamos ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía! Nena, nena, tranquilícese J Balvin, to pieces, man Que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty, pull nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business One, two, three, let's go Let's go Nos acompañamos, nos arreglamos, nos manteníamos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos. Jefe, no me daría, no tenerte en mi vida, vida mía. Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, topícesme, que en la calle a nadie dese. Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese, Mosty.